Nosotros queremos hacer un llamado particularmente al presidente Evo Morales, al canciller Chequehuanca, a que de una vez por todas se tome con seriedad las relaciones internacionales. La diplomacia internacional no resiste más actividades y actitudes como las que estamos viendo de parte de Bolivia. El venir a provocar a Chile, el querer insistir en encontrar fantasmas que no existen, lo único que hacen es perjudicar el desarrollo y el progreso del pueblo boliviano. Es por eso que nosotros creemos que el canciller Chequehuanca y su comitiva finalmente está buscando polemizar, está buscando crear problemas y está buscando construir sombras que no existen. El tratado de 1904 se cumple cabalmente por parte de Chile. Por lo tanto, cualquier diferencia puede consultarla con otro tenor, con un tenor de amistad, con un tenor de unidad y sobre todo buscando relaciones fructíferas entre ambos pueblos y dejar de generar presiones y dejar de generar situaciones que complican las relaciones diplomáticas. La cancillería tiene que seguir en el mismo tenor de seriedad, de responsabilidad con que tomaba el tema y protestar ante las situaciones que se lo merezcan, así como también autorizar o no autorizar donde corresponda. Nosotros queremos acá una actitud severa de parte del canciller con respecto a que en Chile las normas chilenas son las que se cumplen y no se cumplen las intencionalidades políticas de otros países. Chile no es un país para venir a jugar, ni menos para bailar la música que ellos quieren poner. Chile es un lugar para respetar las leyes chilenas y así como se va a cumplir tanto por la cancillería como por el Ministerio del Interior.